Vamos a hacer una especie de musical cabaret inspirado en una película, ¿vale? En burlesque. Vamos a calentar primero. Subir de arriba. Vale, adelante. Detrás. Estir arriba. Vale, vamos allá. Sentados conmigo. Primero. Tu derecha. Tu izquierda. Arriba las dos. Y abajo. ¿Sí o no? Fácil, ¿no? No se escurre. Uno. Sin estirarlo de la espalda lo veo. Dos. Tres. Y cuatro. Con lo malo que soy yo. ¡Atención! ¡Dale! Súper difícil esto. Perdona. Sígueme. Desde aquí. David. David. Vamos, un momento. David. Un momento. Es que yo soy profe de baile y si a mí me está costando... Vale, se acabó. Ante las insistentes preguntas de la alumna, David abandona la clase precipitadamente. Él tiene que tener el control de la clase en todo momento. Y casi es mejor que él eche a alguien de la clase a que él abandone la clase. Yo he flipado. ¿Te da un poco de miedo o no? Bueno. Ojo, y que no puede abrir la boca. Le va a preguntar algo y yo qué sé. Yo creo que me ha mirado y me ha tomado miedo. Uy, ¿yo me he quedado? Simplemente le he dicho, no deberíamos de estirar un poco más, que yo vengo de mi casa. O sea, yo qué sé, que yo estoy también pagando mi cuota en el gimnasio. Si la chica ahora decide irse del gimnasio y perdemos ese socio, lo hemos hecho francamente mal. El monitor sigue fuera del aula sin dar ninguna explicación a los alumnos. La coordinadora está obligada a tomar el control. ¿Qué pasa? ¿Que se ha ido el profesor? ¿Qué ha pasado? Sí, se ha enfadado conmigo porque le he dicho simplemente que si no deberíamos de estirar más. Y se ha enfadado. Si eso salgo y le pido disculpas y vamos, pero... Tienes que comprender nuestra opinión. Y siendo profesora, no nos gusta que la gente nos diga lo que nos gusta. Ya, pero como yo también soy profesora y si había... ¿Y a ti te gusta que te diga a una alumna que, oye, ¿por qué no estiramos más? Pues sí, porque no vaya a ser que luego se lesione y la culpa venga. ¿Te lo dije a ti sola? Porque a mí me ha venido gente, oye, Virginia, yo creo que te deberías hacer, pero sola, no delante de toda la clase. Yo te pido un poco de respeto, no has pensado mal y ya está. Yo le pediré disculpa y ya está.